¡Atención! ¡Campadre Transmuchón! De Precios Bajos en Mercacentro Este próximo sábado 4 de septiembre Desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche Precios Bajos Pague 1, Lleve 2 Extra contenidos, ofertas, promociones en electrodomésticos Acesorios y utensilios para la cocina y el hogar Mercado, uso personal, aseo del hogar, frutas y verduras y mucho más Además participa del sorteo de espectaculares premios Madre Transmuchón De Precios Bajos ¡Bajísimos! Mercacentro, el placer de comprar Frente al Parque Sucre en La Unión